¡Muy buenos días a toda la audiencia que nos están viendo en Telefuturo y demás repetidoras! Hoy, un domingo más con ustedes, un día muy especial también para nosotros, porque estos días celebramos a nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellao, el 4 de julio, fue justamente el aniversario de su fallecimiento. Es por eso que hoy también vamos a hablar de este tema tan importante para nosotros y que tiene tanta devoción ya en nuestro país. Buen día Roque, ¿cómo estás? Buenos días Ignacio, buenos días a la teleaudiencia. Un saludo muy especial a todas las familias y a todas las personas que nos están viendo en todos los rincones de la República del Paraguay y allén de las fronteras también. Así es que aquí estamos para hablar de un santo que ahora está en proceso o en camino hacia los altares. ¿Con quién estamos? Y bueno, para ello hemos invitado al Padre Nilsson Hortellao. Él nos va a contar después si es pariente o no de Julio César. Sí, yo quería saber eso también. Él es el presidente de la Comisión Histórica justamente que está llevando adelante este proceso justamente de canonización del Padre Julio César Duarte Hortellao. Buen día Padre Nilsson, bienvenido. Buenos días Ignacio, buenos días también para Roque. Un saludo muy familiar ya porque me siento ya en casa acá con ustedes. Y a todos los que siguen este hermoso programa de Esto dice la Iglesia. Bueno, hemos dicho justamente de que hay mucha devoción ya al Padre Julio César Duarte Hortellao. Bueno, comenzamos entonces ahí. ¿Qué relación hay entre tu apellido y el santo? O solamente de la santidad son, diríamos, parientes. Bueno, mi relación con el siervo de Dios a lo mejor va a aportar porco a su santidad. Pero sí, somos hortellados del departamento de Cazapá. El Padre Julio César Duarte Hortellado, le llamaban Padre Julio en Ibuicuí. Él es un sacerdote paraguayo que nació en la ciudad de Cazapá en el año 1906. Creció en un ambiente franciscano, por eso ese amor siempre al sacerdocio y esa cultura de él de fraternidad, de solidaridad con los más necesitados, con los más pobres. Y realmente es su fama de santidad, está llegando a distintos lugares. Han pasado 81 años de su muerte aquel 4 de julio de 1943 y cada día crece más la devoción a este siervo de Dios quien está camino al honor de los altares. Qué importante es, Padre y Roque, justamente esta religiosidad profunda que tiene Cazapá. Hace mucho estuvimos por ahí también en un congreso que tuvimos y los franciscanos que han estado ahí hasta ahora te saludan con paz y bien ahí la gente. Y esto ha influido mucho, Padre, también en el Padre Julio César Hortellado, esta profunda religiosidad que ha tenido Cazapá. Hay también sus padres, ¿verdad? Su papá, su mamá, cómo ha influido y qué importante es esto, Padre, también para nosotros hoy. Sí, muy importante en el sentido de que se valora mucho la familia. Él estando en Roma, estudiando, continuamente enviaba cartas a sus padres, a sus hermanos y siempre hablando de la paz, sobre todo él vino al país ya cerca del 32, el año del inicio de la guerra del Chaco y en el 31 llegó. Y siempre se preocupó en ese sentido para que haya paz, para orar mucho por la paz en el país y en el mundo entero. Fue capellán en la guerra del Chaco. Fue no porque le encantó la guerra, sino que para acompañar a esos moribundos y a muchas personas enfermas y acompañando en esos últimos instantes de su vida, seguramente para unciones, para responsos y muchos otros servicios que prestó en la iglesia y en el campo de batalla. Ahora, una pregunta o algo que vale la pena que la audiencia conozca Padre Nilsson es, él nació en Cazapá, sin embargo, en Cazapá es el lugar de su tumba, por un lado, y es el lugar donde desarrolló, tengo entendido, la mayor parte de su labor evangelizadora, pastoral. ¿Qué tiene que ver eso? Y con Cazapá, que actualmente es otra diócesis, ¿verdad? Sí, voy a explicar, que antes el Paraguay solamente tenía un obispo, que era el obispo único, Monseñor Bogarín, Juan Sinforiano Bogarín, que atendía todo el territorio paraguayo, esta jurisdicción eclesiástica. Después, cuando el padre Julio retornó al Paraguay, ya teníamos tres diócesis, la arquidiócesis, la Santísima Asunción, la diócesis de Concepción y la diócesis de Villarrica, el Espíritu Santo. Y la diócesis de Villarrica, el Espíritu Santo, abarcaba los departamentos de Villarrica, lo que hoy es Cazapá, hoy es Carapehuá, también Itapúa, Cahuazú, esa era la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Villarrica, el Espíritu Santo. El siervo de Dios, cuando volvió al Paraguay, vino a cubrir lo que es la catedral metropolitana, estuvo como vicario cooperador también en la parroquia La Encarnación. Eso al inicio de su sacerdocio, en el año 1931. Y después ya se fue a la diócesis de Villarrica, el Espíritu Santo, siendo párroco en Cazapá. Ahí estuvo como vicario. Después pasó por Villarrica también. Antes ya se fue a Uycuí. Las tres parroquias donde él prestó su servicio, en los últimos tiempos fue a la parroquia de Uycuí y de Cucuó y Buyape. Y las tres parroquias pertenecían a la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo. Recién en el año 1940, él retornó como cura párroco por un año, o sea, por un breve tiempo, a Villarrica, a la catedral de Villarrica. Padre, yo estaba pensando, volviendo un poco atrás de la vida de Julio César, ¿verdad? Porque él estudió en Roma en esa época, no sé cómo habrá sido para llegar hasta Roma, ¿verdad? Pero él estudió en Roma. ¿Qué estudió en Roma el padre Julio César? ¿En qué se especializó ahí? Y se habló que él llegó al doctorado ahí en teología, en Roma. Una buenísima formación en esa época. Terminó sus estudios filosóficos acá en Asunción y después ya se fue a Roma, estuvo por ahí tres años, más o menos, hasta su ordenación que fue el 27 de octubre del año 1929. Fue la ordenación y tres años después tuvo la oportunidad de retornar al país después de mucho tiempo y su primera misa en Casa Paz fue un 10 de mayo de 1931. Ese retornó. Se formó bastante bien. Hay una hermosa anécdota de su retorno de Roma en el cañonero Humaitá, que tardó tanto en salir de Roma. Y por el camino la gente vivió la misma experiencia que vivieron con Jesús en la tempestad en el mar, que hace poco escuchamos este pasaje bíblico. Justamente ahí se levantó una gran tempestad también en el mar y todo el mundo preocupándose y de repente le vieron al siervo de Dios ahí acostado en ese cañonero y rezando el breviario. Entonces se fueron y le atacaron. Ya estamos por morir, estamos todos acá de sastre y tranquilitos todos ahí. Entonces ahí descubrieron que el siervo de Dios estaba orando, estaba rezando, tenía esa paz, esa confianza total en el Señor y sacó un crucifijo que tenía ahí en el momento de oración, hizo una cruza ahí donde está la tempestad y calmó. Eso es una anécdota muy importante de su regreso en el cañonero Humaitá, que él mismo bendijo, que vino al Paraguay. Esa fue una hermosa experiencia que hasta ahora se conserva esa cruz en Cazapa, esa cruz que bendijo el Padre Eduardo Tortellado de ese lugar. Ahora, eso que acabas de contar, Pai Nilsson, ¿eso es verídico, se comprobó o es un... A la vida de los santos se rodea de repente muchos mitos, se dicen muchas cosas. ¿Pudo haber testimonio de eso o se cuenta como una anécdota aprovechando su fama de santidad y que pudo haber hecho? Bueno, el primer biógrafo del Ciervo de Dios, Pai Julio, fue el Monseñor José León Mercado. Es que después de la muerte del Ciervo de Dios en el año 43, el Monseñor Agustín Rodríguez, primer obispo de la Diosa de Villarrica, quedó impresionado con el testimonio sobre la vida del Ciervo de Dios y le pidió al Padre Mercado para que escriba algo sobre su vida, que investigue, que averigüe. Y por eso el primer biógrafo, más de, yo creo que es como 140 páginas, escribió Monseñor José León Mercado sobre la vida. Y ahí aparece ya ese testimonio, esta anécdota que ellos se enteraron en el clero y que aparece también en el libro escrito por el Padre Carlos Eyn. El Padre Carlos Eyn ha pedido al Monseñor Felipe Santiago, también llegó a escribir dos libros sobre el Ciervo de Dios, Pai Julio, en el año 2000 y el siguiente número, la siguiente edición, en el año 2003. Y ahí aparece, uno puede encontrar, o sea, todo esto que yo voy a estar comentando, hablando, me baso en lo que llegué a leer en el escrito, no editado aún, de Monseñor Mercado y del Padre Carlos Eyn. Bueno, evidentemente ya tenía ese olor a santidad, como se dice, ¿verdad? El Padre Julio César Ortellado. Ellos eran de su familia, tenía varios hermanos, ¿cómo era padre la familia de Julio César? Tenemos un minuto todavía para hablar un poco de este tema. Sí, tuvo muchos hermanos y uno de ellos, Pedro, Pedro Duarte Ortellado, fue el primer ministro de salud del Paraguay y él se fue a formarse en Alemania. Es que ellos vienen de una familia bien posicionada económicamente y tuvieron esta oportunidad de salir a formarse en el exterior. Fueron los primeros en irse a estudiar, a desafiar, a arriesgar muchas cosas. Y por eso es que el Padre Duarte tuvo este apoyo muy fuerte de su hermano, porque la primera obra grande del siervo de Dios fue la construcción del hospital de Iguicui. Interesante todo esto que nos está contando. Después de la pausa entramos a ver también, además de su vida espiritual, una vez me llamó el actual obispo de la nueva diócesis de Canindeyú, que estuvo como parro con tiempo en Iguicui, para decirme por qué la pastoral social no promueve la figura del Padre Julio César Duarte Ortellado como patrono de la pastoral social, porque él tuvo evidente un trabajo de caridad extraordinario. En fin, ese es uno de los temas que podemos hablar después, Ignacio. Después de la pausa. Y volvemos nuevamente con todos ustedes en Esto dice la Iglesia. Estamos hablando de la figura del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado. Para ello tenemos hoy un invitado muy especial, el Padre Nilsson Ortellado, que está con nosotros hoy. ¿Querías hacer una pregunta, Roque, al Padre? Sí. Él habló de que el Padre Julio César Duarte Ortellado, en el bloque anterior, para los que se están enganchando en estos momentos, le presentó un poco la historia, el perfil, dónde nació, y a la pregunta del diácono Ignacio, el Padre Nilsson respondió que el Padre Julio César Duarte Ortellado pertenecía a una familia relativamente acomodada en aquella época. Tanto es así que fueron algunos de ellos a estudiar en Europa en aquella época. En la misma época probablemente que Eligio Ayala y otros, porque Eligio Ayala que ya era ministro, creo que era presidente, creo que fuera presidente incluso en 1929, Eligio Ayala. Discúlpenme si me meto en un terreno resbaladizo. Lo único que sé que recuerdo es que Eligio Ayala estudió en Europa, vino y en aquella época más o menos previo a la guerra del Chaco ejerció cargos importantes, incluido creo que el de presidente de la República. Y entonces, familia acomodada y sin embargo un hombre sumamente desprendido. Tengo entendido que incluso dijo que si tengo que dar mi ropa, mi abrigo al pobre, así lo voy a hacer. O eso es anécdota, además también, Padre Nilsson. No, no es una anécdota, es una realidad de lo que él expresó en una de sus cartas. Que si algo tengo que dar y dar, algo por mí y por los pueblos lo haría todo con mucho gusto. Y así fue. Según testimonio, que hay muchos testimonios de favores, gracias a que se recibió y también testimonio de personas que en vida se les entrevistó, dijeron que una experiencia, por ejemplo, el padre al pasar frente a una casa, le dijo, te aseguro, comadre, que este sacerdote, el padre Pai Julio, ese poncho a la vuelta no va a traer más. Y hacía mucho frío. Y realmente se sorprendió la comadre, a la vuelta el Pai Julio, ya sin su poncho. O sea que él se llevaba algo y se encontraba a alguien que necesitaba, se desprendía de eso. Eso es lo maravilloso de su vida, esa entrega generosa de todo por amor a Cristo, darlo todo. Y es el camino de la santidad. La santidad es hacer bien lo que uno tiene que hacer. Para decir que el Pai Julio hizo cosas extraordinarias, que llamó la atención en su época a todo el país, no. Muchos otros de la tradición también lo que hizo el padre Julio. Pero hay algo ahí de santidad, de fama de santidad, de una gracia de Dios diferente, que hasta ahora se siente esa fragancia de santidad de él. Hizo bien lo que tenía que hacer. En un pequeño pueblo, siendo un cura rural, y sin tanta publicidad, sin tanta promoción, él hizo lo que tenía que hacer. Y fue un hombre muy comprometido con la realidad social. Lo que te expresó el monseñor Roberto Zacarías, quien fue párroco en Ibuicuí, una propuesta muy acertada, de proponer como párroco de la pastoral, o sea, patrono de la pastoral social en el Paraguay. ¿Por qué? Porque él enseñó al pueblo a encarnar fe y vida. Cosa que nosotros cuestionamos mucho hoy día, de que hay un divorcio entre fe y vida. Y justamente el Pai Julio le enseñó al pueblo a comprometerse. En todos sus proyectos involucró a niños, jóvenes, adultos. Por ejemplo, para la construcción del templo de Ibuicuí y otros templos y capillas, él le pedía que cada persona llegue a la iglesia con piedras o ladrillos. Y la gente adornaba las piedras y llevaban sobre su cabeza y se iba en procesión a participar la Santa Misa. O sea, a vivir la fe, a celebrar la fe y al mismo tiempo ese granito de arena, en este caso llevar piedra. Incluso la gente asumía esto como un compromiso de fe, de penitencia. Dice que la gente permanecía sobre sus piedras que llevaban para aportar sobre la cabeza. Y participaba en la Santa Misa desde el inicio hasta el final con la piedra sobre la cabeza. Es impresionante todos estos gestos. Y salía, involucraba a las personas que tenía más para compartir. Y por ejemplo, la gente de esa época se cultivaba mucho algodón y algunos dueños le decían, bueno, padre, te doy media hectárea y queda a tu cargo. Y él convocaba a los niños y a los jóvenes y se iban y juntaban todo el algodón y vendían para los proyectos, las obras. Como la construcción del hospital que ya mencioné, de BQI. Cosa extraordinaria, o sea, para el lugar ahí en ese momento, en esa época difícil. También enseguida ya pensó en los niños pobres, en los abandonados. Y se inició lo que él mismo llamó Hogar San José. El Hogar San José de BQI se fue a Buenos Aires a gestionar la avenida de una congregación religiosa para atender esa casa que hasta hoy día ahí está en Ibuicui. Y tantas otras cosas. También podemos mencionar en cuanto a lo social, a su compromiso social, que fue presidente de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ibuicui. Asumió ese cargo para trabajar para que haya comunicación entre los pueblos, caminos, terraplenados, puentes, alcantarillados. Y hay cartas, hay discursos donde él cuestiona la calidad educativa de esa época. Que la calidad educativa del país no era acorde a lo que era la cultura agraria del país. Él llegó a cuestionar de que la calidad educativa, o sea, el sistema educativo tiene que adecuarse a la realidad nacional. Fue profeta. El profeta, cuando tenía que denunciar, denunció. Y cuando tenía que anunciar a Cristo, anunció también, sobre todo anunció con su testimonio de vida. Pasó realmente haciendo el bien como Jesucristo. Fue un buen samaritano como Jesús, a ejemplo de Jesús. Realmente una persona muy comprometida con la iglesia, con la sociedad, ¿verdad? Ya nos está contando el Padre y un gran profeta en su época, ¿verdad? Se habla también de una anécdota de Julio César que me parece muy interesante también, de que él predijo que iba a morir tres años antes. ¿Pero es cierto que iba ahí? Sí, aparece en el libro. Ya eso se encuentra, se describió. Eso fue a condición de la Catedral de Villarrica. Estando en la Catedral, él estuvo en el año 40, 1940, estuvo ahí en la Catedral brevemente, porque después Uy Kuyi pidió su retorno y no tuvo nada que hacer, el obispo quería enviarlo nuevamente a Uy Kuyi y ahí en una visita a una persona enferma le dijo, bueno, ¿no es cierto? Hace tres años más en Luis César. Dentro de tres años yo ya voy a morir, le dijo. Y predijo también dos meses antes. Eso ya no es Uy Kuyi. Dentro de dos meses yo voy a morir eso dijo en Uy Kuyi a otra persona y se cumplió. Pero él se preparó, no sé, intuyó ya que llegaba a su hora porque dice que se dedicó más a la vida de oración, a la vida contemplativa en los últimos meses al 4 de julio de 1943. Se entregó, un poco raro, más encerrado, todas esas cosas. y después, estando en el servicio le adquirió, se contagió del virus, el tifus, la causa era de su muerte según se menciona en el libro, visitando a un soldado, a un soldado enfermo que llevó acá hacia la capital, llevó el virus y él se contagió, se enfermó. Ya en los últimos días cuando no había más nada que hacer llegó junto a él su hermano el doctor Pedro. Ya no había nada que hacer pero se entregó totalmente y el día en que falleció hasta el cielo se asoció a su muerte, una llovizna fuerte, un tiempo fresco y dice que al enterarse todos cerraron sus casas comerciales, todas las instituciones se cerraron, un azueto distrital prácticamente podemos llamarlo ahí en Ibuicui, un lamento, un lamento impresionante de lo que fue ese día de su muerte en Ibuicui. Padre, de hecho el tiempo se nos va como se dice, queríamos saber también cómo está ahora el proceso de canonización del Padre, qué etapa está por ejemplo este proceso. Bueno, hay dos fases importantes, la primera fase es la fase diosesana y la fase diosesana donde llegamos, donde yo estuve como presidente de la Comisión Histórica junto a la doctora Margarita Miró, al licenciado Caballero, también Arnaldo Larrea y señora Nidia. En este equipo de trabajo nosotros presentamos toda la cuestión histórica, todos los documentos, por ejemplo, desde el nacimiento del siervo de Dios, su fe de bautismo, partida de nacimiento, su libreta, su estudio, todos los detalles, todos los documentos habidos por haber, los escritos del siervo de Dios, los escritos sobre él, los escritos que él recibió, favores, gracias que se recibieron a su nombre, todo tenemos, se redactó todo, esto fue un trabajo que entregamos en el 2003, el 4 de julio, se concluyó esa fase, o sea, este trabajo. ahora queda a cargo de dos teólogos censores que el obispo diosesano ha nombrado en forma secreta y una vez que esto entreguen, lo que ellos tienen que entregar es a partir de los datos históricos, cuáles son las virtudes teologales de fe, esperanza, caridad y otras virtudes heroicas que ha vivido el siervo de Dios. Se cierra esto y se envía a Roma, ahí ya se pasa a la fase romana y en Roma ahí se declara venerable, después se busca un milagro, después Beato y después otro milagro y camino a la santidad, pero ya estamos en la última parte de lo que es la fase diosesana ya como para enviarse a Roma posiblemente. ¿Con qué nombre elegante le llaman, no sé si no son la misma cosa los teólogos censores que el abogado del diablo? Sí, yo me voy. Y yo creo que el abogado del diablo tenía que juzgar a un pero, era el santo, tenía que hacer toda la contra posible y estos censores también, no es por el entusiasmo nuestro, que nosotros pusimos mucho entusiasmo y descubrimos mucha santidad del serbo de Dios y nosotros ahora estamos hablando de que una vida heroica que llevó y ellos tienen que demostrar teológicamente, teológicamente que si es cierto o no y si hay realmente certeza en eso se va a enviar a Roma, pero sí, su fama de santidad es atrayente, yo me fui a compartir con la gente en Villarrica, compartí en mi parroquia ahí en San Miguel y muy rápidamente la gente se engancharon con esta fama de santidad al siervo de Dios y algo no es fácil de lograr es que todo el clero se encante por la vida de lo que fue un sacerdote y el clero paraguayo cuando uno le propone vamos a peregrinar a Huicuí y nadie quiere negarse, yo creo que la mayoría del clero en el Paraguay ya peregrinaron a Huicuí y todos los obispos todos los obispos del Paraguay incluso el nuncio apostólico asume el compromiso de esta peregrinación lo que fue la peregrinación en Huicuí Muy bien llegamos prácticamente al final de nuestro programa y queremos hacer la oración para pedir la gracia de ver en los altares al Padre Julio César Hortellado vamos a rezar conmigo Dios Padre Todopoderoso te pedimos con mucha confianza crecer en la fe ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos al Padre Nilsson Hortellado por estar con nosotros y nosotros volvemos el próximo domingo hasta entonces Buenos días Música 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 Música